Buenas, buenas gente, bienvenidos, mi nombre es Shailun, vamos a hacer un poco de Hearthstone Campos de Batalla o Battleground Si saben que me encanta ¿Qué le voy a hacer? O sea, seguramente es el que más, sí, pero por lejos Es que esto de vender un esbirro que te dé uno más de oro, gente, es hermoso Ni hablar de que hay piratas y puedo hacer la puta cochinada, ¿no? Encima hay... está Magmaloc, porque hay Murlocs Y si no se puede jugar a Murlocs tranquilamente, comprar y vender y hacer unos gritos de batalla ultra megascochinos Tiene... bueno Ahora, ubradeo O sea, ubradeo o no ubradeo O sea, el turno que viene es ubradeo O no ubradeo, me sobra uno de oro Podría congelar, comprar y vender en el turno... Es que no quiero uno de coste 2, me parece No estaría mal Pero esto está bien Más teniendo un murloc Aparte, compro, vendo y... y compro A tu casa, puta ¡Qué mala compra! No tiene mucho sentido esa compra ¿No? Salvo que ahora venda, compre uno y tiene poder de héroes Si no, no tiene sentido A ver... ¿Qué hizo? ¿Tendría sentido si ahora comp... vende? Compre y tira el poder de héroes Es la única manera que tenga sentido Si no, es una mierda lo que hizo Porque ahora tiene 4 de oro Y el turno 3, vos querés comprar uno y tira el poder de héroes De acusar No, está bien, hizo eso, ¿ves? Eh, vendi... no Oh, bradio, es un estúpido ¿Y qué? No tiene sentido Va, salvo que esté buscando un pirata ahora coste 2 Ah, es una mierda lo que hizo Es igualita que tú A ver si yo estaba viendo un video hablando del bizarrato de Shekia Dieron cosas... dijeron cosas interesantes Bueno, gente La play que quería hacer Es esta Me resulta una play interesante Le damos más uno, más uno Dos veces Más su uno de ataque que gana cada que juega su Murloc Más Que el turno que viene a nuestra en el 7 de oro Me resultó bastante interesante Para tipos como tú Bueno, gente Para los que no están súper me al tanto de todo Tengo mi canal de Twitch Y tengo mi Instagram Ambos son Jailun7 Jailun7 el Instagram Jailun7... Uf, hijo de puta, cochino Vendió Jailun7 el Instagram Jailun7 el... Twitch Y... El canal acá El YouTube Jailun solamente Eh... Así que síganme en Instagram Si quieren ver alguna noticia Algunos videos Algunos Reels Algunas historias Notificando cuando estoy online Y algunas cosas de esas Y... El Twitch Un poco más importante Que me sigan Porque Twitch notifica a los seguidores Cuando estoy en vivo ¿Sí? Entonces me parece que es un poco más interesante Que me sigan en Twitch Desenmascaraste su incompetencia Así que... Ya te abro, princesa Así que bueno En el banner de YouTube Tienen... Mi Twitch y mi Instagram Y en los videos en el fondo En la descripción También lo tienen Así que le voy a abrir a mi perra Antes de que me tirela por todo ¿Qué hora es? Más temprano todavía ¿Por qué miré la hora En la computadora Y no la vi acá Lo vi en el monitor O sea Lo tengo en pantalla completa ¿No? Pero tengo la hora Abajo la izquierda Y volvo A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita Que tú Este es birro, gente Buenísimo Con esto es Hermoso ¿Sí? O sea, compras, vendes Tirás, compras, vendes Y al turno que viene Oro, oro, oro Extra ¿Sí? Un tan puro Pavor Este birro está muy bien ¿Eh? Ah, y justo él Me pega Bueno, ganamos siempre Bueno La probabilidad Empatábamos Me cortaba los dos huevos Para tipos como tú ¡Oh, oh, 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 oh! Está bien Toma tu moneda mortal Los seres vivos Son tan frágiles Tal vez fue un turno Bastante falopero No lo sé No lo sé Pero el turno que viene Voy a tener una bocha de oro Gente Porque vendí Creo que Alrededor de cinco birros Vendí A ver Vendí Este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Por qué vendí este que me dio? Vendí seis esbirros Y tengo un trece Ocho O sea Tengo un esbirro Gordito y tetón Al pirata Al pirata Eso Ah, y justo ahora no No está mal No está mal Tres No está mal Disfrutas la violencia Con esta bendición Fortaleceré a los nuestros Ah, esto es un burlo. A tipos como tú, a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Tengo que empezar a buscar los piratas, gente. Los piratas. Los murlocs, los murlocs de bufos, que son los de coste 3. Estos dos hermosos murlocs, también no estaría mal. Y el coste 4 también estaría bien, ¿eh? El coste 4 está rotísimo. Obviamente con Bran está súper mega roto, pero bueno, estamos en coste 4. Pero bueno, si me tocan un par de estos, comprobendo, bufo, comprobendo, bufo, comprobendo, bufo, y toda esa mierda, capaz el turno siguiente ya puedo agarrar. Pero bueno, por ahora seguimos con esta play. Esto hubiese estado mal, comprarlo, gente, absolutamente no estuvo mal. No estaría mal. Es más, creo que debería haber comprado esto, pero por arriba de esto, pero por lejos. Porque en cuanto a estadísticas, esto es un montón. Así que haber jugado esto fue una mierda. Ahora. Porque esto tendría más, o sea, muchísimo más ataque, invoca otros esbirros, protegería al líder de guerra. Muy mala play. Ahora que me di cuenta, muy mala play, gente. Muy mala play. Perfecto que se bufa él para no morirse. Muy mala play. Muy mala play. Lo hubiese matado dos esbirros más tranquilamente si hubiese comprado el demonio. Muy mala play, gente. Muy mala play. Eso no se hace tampoco. Muy mala play. Muy mala play, gente. Muy, muy, muy mala play. Ahora bueno, con esta mierda, tal vez podemos conseguir. A ver. Patipos como tú. Este turno no jugamos nada. No vivimos nada. No había nada interesante. No me salió un burlo en esta ronda. Me salió solo este. Patipos como tú. A ti te quedé grande. Por eso estás con una igualita que tú. Esa play de mierda. No comentas en tus errores. Debes recuperar el poder. Debes recuperar el poder. Bien. ¿Ganamos siempre? Espero que sí. Me sirve. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. Insignificante. Y sin embargo, es tuyo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas cartas jugué? 14 No, está mal Pega el fondo Eso Dale a los 4, 3 Bueno, bien, bien, bien Derecha, eso te leí Derecha Bien, me sirve Puedo vivir con eso Maldita perra Ahora tengo una bocha de oro, ¿no? Perfecto Y sin embargo es tuyo Qué problema, ¿no? Otro soldado para tu lucha Concede la gloria a esta pobre alma QuLast Christmas ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? No No ¿Qué pasa? Alcuh . Me veo flojo. Compré esto, pero no me tocó otro pirata como para... ...venir bien. Bueno, igual esos ganan bastante estadística. Bien, porque sobrevive el mío. Ese mío no sobrevive. ¿Soy súper jodido? Y... no, izquierda. Eso. Bien, ya vamos. Otro día para vivir. Vamos a encontrar al Rey Rata. Deja la puerta abierta. Que el frío te siga. Era débil. Toma, tu recompensa. Placer, porra. ¿Qué está pasando aquí? Por fin. Un esbirro realmente poderoso. Está bien. Toma tu moneda mortal. Era débil. Toma, tu recompensa. Si insistes, lo acepto de vuelta. Era débil. Toma, tu recompensa. Deberías reclutar esbirros, general. ¿Por qué no contratas a alguien? Adoro dejarme llevar por la jola. No. 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 me veo mal, si tiene un posible taunt gigante con esto le sacamos el taunt al menos para que no rompa las pelotas estos dos, yo creo que ¿cuántas cartas? ¿habéis jugado 20 cartas? seguro que sí, de 31 a de 31 a 45, ahora le rompo el culo le pateo las nalgas, ¿no? sí, 1 por 2 sí, 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 no tiene chance claramente es igualita que tú a tu casa, puto estaría bueno jugar estos, pero bueno no, no, no perfecto la pieza final me alcance ganaste otro soldado para tu lucha tiene la fuerza para luchar ese esbirro es más impresionante que muchos deberías reclutar esbirros general te rompo el harto me dolió así todo te rompo el harto te espero, puto, eh Gustavo Sol te espero, puto, eh te voy a partir las nalgas Gustavo prepara las nalgas moneda mortal ¿por qué no contratas a alguien? ¿por qué no contratas a alguien? si insistes lo acepto de vuelta combinadas 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 de solo verlo se les congelan los huesos a los mortales ahí está, gente la pieza final a tu alcance gotcha a los mortales a los mortales a ti con%$%&& también Te voy a romper el orto Corta Estoy focus, genio Estoy focus Se me cae la vaga Sin excepción Deberías reclutar esbirros, general Hay pocos logros más grandes que este Adoro dejarme llevar por la bola ¿Qué está pasando? Deberías reclutar esbirros, general Tiene la fuerza para luchar Mi muerte me rendiera débil Toma tu recompensa Por fin Un esbirro realmente poderoso ¿Qué está pasando aquí? ¿Quieres enfrentarte a mí? ¿Quieres enfrentarte a mí? Estoy focus A tu casa A tu casa Una próxima te rompo todo Tengo que hacer este dorado La rompo todo Voy a hacer una bola de minion gigante Y vendo al pirata de esta la mierda ¡Glorioso! ¡Sus intentos fueron inútiles! Adoro dejarme llevar por la bola Ese esbirro es más impresionante que muchos El destino o la fortuna venidas A romper huesos Deberías reclutar esbirros, general Quiero que salga la combinación Perfecta, gente Quiero que salga la combinación Perfecta Abusas de tu suerte, pequeña nena No, al revés era Era al revés Era al revés La re trolleé La re trolleé Era al revés Era al revés, gente Era al revés La trolleada ahí Igual la rompo el horto Pero la re trolleé Vendió al revés Primero vendí el de 10 Y después vendí el que daba el doble Ay, qué trolleada, loco Ay, Dios Qué video raro, loco Qué video raro Pero buen video, gente Buen video Así que, gente Suscríbanse si les gustó Este tipo es buenísimo La verdad, para jugar es buenísimo Es divertidísimo Así que, bueno, gente Suscríbanse si les gustó el video Denle like Escríbanlo en los comentarios Pregunten Ese file ahí ¿Entendieron lo que quiero decir, no? Tenía que vender primero El dorado que tenía 150 150, 150 Para que le dé dos estadísticas Y se le caen a este Lo vendo y se vuelve a dar dos estadísticas Pero bueno, nada, gente Espero que les haya gustado el video Gracias por todo Nos vemos, papis Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum